Durante los últimos meses el panorama electoral en los Estados Unidos se ha convertido en un tema muy discutido. Los precandidatos republicanos y demócratas han comenzado a mostrar lo que serían sus planes de gobierno de quedar electos para la carrera por la silla presidencial. La comunidad latina ha sido un punto crucial de estas propuestas de campaña, pero ¿cuál es la importancia real del voto latino en Estados Unidos? Veamos esta nota de nuestra periodista Natasha Sheik. El voto latino tendrá un papel trascendental durante las próximas elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos. El crecimiento poblacional de los latinos, su mayor participación en las urnas, así como un descenso de los votantes blancos, cambian el escenario de estas elecciones, inclinando la balanza hacia la población hispana. A esto se suma la candidatura de un polémico aspirante, el magnate Donald Trump, cuyas declaraciones contra los inmigrantes ha obligado a que los otros aspirantes a la presidencia, especialmente los del partido republicano, refuercen sus discursos pro inmigrantes. Un reciente estudio revelado por la firma de encuestas y de análisis Latino Decisions asegura que los republicanos necesitarán hasta un 47% del voto latino a nivel nacional para ganar la carrera hacia la Casa Blanca. Según el mismo estudio, los hispanos representarán el 10.4% del electorado, es decir, unos 13 millones de votantes, cifra que aumentó notablemente si se compara con la del 2004, que se ubicaba en 7.4 millones de votantes hispanos. Estados como la Florida, Colorado, Virginia, Nevada, Ohio y Nuevo México juegan un papel decisivo en cuanto al voto hispano. De votos de esta población, mientras que en Colorado, el 47%. Los hispanos continúan inclinándose a favor del partido demócrata. Según una encuesta bipartidista realizada por la firma demócrata Ben Jackson y Amanda y la republicana The Terrence Group, Hillary Clinton obtendría el 73% del voto entre los hispanos en el proceso de primarias demócrata. Mientras que en las elecciones generales, Clinton obtendría el 64% de los votos hispanos, mientras su rival más cercano, el republicano Jeb Bush, obtendría el 27%. En cuanto a lo que algunos analistas han definido el efecto Trump por sus polémicas declaraciones contra inmigrantes mexicanos a los que ha llamado violadores y narcotraficantes, el consenso general es que el resultado de sus afirmaciones puede convertirse en una gran movilización del voto latino en estas próximas elecciones.